Rodando con Juan Martínez, Rodando Es para mí más que un placer presentar a Rodando con Juan Martínez Vaya familia que tenemos para el día de hoy Buena, buena, saludito para toda esa gente hermosa que nos sigue en nuestras redes sociales En Youtube, en Integra, TikTok y Facebook Rodando con Juan Martínez Hoy tenemos un tema muy interesante y es ¿Qué exigen o qué esperan las mujeres de los hombres? ¿O qué exigen o esperan los hombres? Oh, el dinero Tú no sabes que el dinero es de uno que ella quiere ¿Qué es lo que tú dices? Y hoy tenemos unas bellas damas que nos acompañan Las cuales nos honran con su presencia Así que se presenten en esta hermosa noche Buenas noches Mi nombre es Daniel Liza del Suelo Un placer para mí Para hablar de este tema tan interesante Bienvenido, bienvenido a Rodando con Juan Martínez Y usted jovencita tan hermosa Bueno, buenas noches Buenas Por aquí le habla Clarisa Clarisa Minier Un placer Leche Rica ¡Guau! 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 ¿Qué es lo que le dicen Leche Rica? ¡Ay! ¡Pero que tú sabes que todo es rico! El sardungueo El sardungueo ¡Ah! De todo El perreo El chocolate Ahí es chocolate El chocolate Pero si tú eres chocolate Nosotros somos cuatro sobres de café Espera Que todos lo ponemos bueno Mi amor, ¿a ti te gusta el café? Bueno, te voy a decir algo No me coles el paquete No, espera No, no te lo estoy colando Espera No me lo coles Claro que me gusta el café Pero me gusta más con leche ¡Uy! Te pasé la mura Ya yo Ya yo Ya yo Tú me dijiste Opa, opa Tú me tienes que contestar Tú Porque tú me pregiste la pregunta Yo quiero entonces que tú Que tú Como café Yo te dije Que me gusta el café Pero con leche Con leche Sí Ahora tú lo que no me mencionaste Fue el azúcar Ay Y me gusta dulce Señores No sé Palabras en hábitos Guay Sea usted testigo En Robando con Juan Martín esta noche Una noche picante Mujeres versus hombres ¿Y cuáles hijos que ustedes tienen para el día de hoy? Bueno, mis hijos Yo me voy a tener como asustado Este tiene rato ¿Qué usted tiene que decir? Este tiene rato Porque atrás de cámara Había una conversación fuerte A mí no me gusta el hombre asustado Ni nervioso Ahora Así no ¿Qué ustedes tienen para leche? ¿Por café? ¿Qué pasa? El niño que se puso nervioso No, el niño El niño no te importa No Está para los ojos Está para los oídos Dos oídos Barón Barón ¿Quién sabe cuál es que está mirando? En realidad Porque no sé No veo nada Yo tampoco No sé No sé si a quién es ¿Es a ti? ¿O es a mí? Una pregunta ¿A ti te gusta la leche? ¿O te gusta el chocolate? ¿O el café? No, no El café 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 Digo chocolate o la leche Amén Rodando con Juan Martínez ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Way! Juan, ¿qué tú dices de eso, Juan? Señores, siempre recuerden suscribirse a nuestro canal ¿Dónde estamos? Estamos en Facebook En Facebook En Facebook En Facebook En Facebook ¡Qué ché! Hoy debatemos hoy debatiendo un tema Lo cual está de picante picante Hoy en día Lo cual no sabemos realmente Que es lo que quieren las bellas damas Pero también de este lado Nosotros estamos debatiendo el tema Como nosotros queremos que las mujeres hoy en día Traten a los hombres Sea usted testigo Desrobando con Juan Martínez ¿Qué tú opinas? ¿Qué tú operas de un hombre? Sí Queremos saber Yo soy una reina ¿Cómo? Bueno Ella es del clan de las dominantes No, pero yo también doy mi chisme Porque yo voy a poner el 10 Pero tú vas a poner el 90 ¿Cómo es? Yo voy a poner el 10 Pero tú vas a poner el 90 Ay, un fallo O sea O sea Ella quiere decir Que el dinero Un ejemplo Yo vivo con ella El dinero mío Es de ella Y es de ella Y de ella Y maná Es el 10 Que yo poní ¿Qué le estás poniendo un 10? El 10 No hay balanza No hay balanza Pero así Si no hay balanza La cosa no va a funcionar Es decir Que si el hombre cobra 20 mil pesos Él tiene que entregar 19 mil Claro que sí ¿Y yo lo merezco todo? ¿Y qué hace con mil pesos? Yo soy la que va a ir a la boca Y yo soy diferente Me gusta dejarle más Me gusta darle más Que se quede con más Para que se lo dé a las otras Claro mi amor Ella tiene el derecho No mami ¿Qué dice el público? Me gusta dejarle No te confundí Yo pensé que el debate Era nosotros contra ella No pero ella está Ella está Ella está Ahora pero yo Sí pero estamos aquí Estamos aquí Realmente Es igual que el dinero Tú se lo dejas a ellos Pero y la ley Se lo dejas a todas Ahora Porque eso es compartido Mi amor ¿Qué te espera de un hombre? ¿Qué te espera de un hombre? ¿Qué te espera de un hombre? ¿Qué te espera? ¿Qué te espera de un hombre? Bueno mi amor Yo espero muchas cosas ¿Cómo cuáles? ¿Cómo cuáles? Bueno la primera Espero que ya tú sabes Que ¿Cómo te explico? Yo espero tanto Que yo ni sé Qué decirte En realidad Vamos a ponértelo fácil Digo Porque veo que Los muchachos están Como divariando Ok Si el hombre Atención país Te lo hace bien Te lo hace rico Se te mueve como es No necesito Espérate mi reina Déjame terminar Se manifiesta Se te mueve bien Te lo hace bien Tiene el plátano Como ¿Te gusta? Ajá Sabe pintar bien la casa Tu cervecita Entre otra cosita más Se mueve Regular con el Hoy en día Tú sabes que la situación Económica no está buena Y un hombre Hoy en día Quiere tener Una bella dama Como ustedes En su hogar Será un privilegio De uno de nosotros Llevarse Una bella dama Como ustedes A un hogar Pero muchas veces Ustedes Ustedes No se comportan Realmente como es Ustedes le exigen A uno mucho más De lo que es ¿Qué tú esperas De un hombre Realmente Que quiera tener De tu hogar Y no cobras Perdón Y no cobras Realmente Lo que es Un solero Un solero Un solero Ok ya entiendo Lo que tú quieres Dejar con eso Pero que pasa Que yo no soy Igual de todas Porque yo Si tiene Si él tiene O no tiene Yo me manejo Igual como quiera Ya Yo eso 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 va igual Eso no tiene Indiferencia Que si él no tiene Ah no Que no te sale Lo tuyo Que no Que salte para allá Porque tú No Ahí es que tú Tienes que sentirte mejor Y tú me entiendes Y con más movimiento Porque es así Ok Atención país Busquese una mujer así Como la leche Como la leche Es que dime Usted puede ser motoconcho Usted puede cobrar lo que cobre Ella no le para eso No Y si tiene que mantenerlo Lo mantiene No es nadie así Es que necesitamos Atención Atención de las mujeres Y mi marido Es un motoconcho Y no conchó Y yo tengo 50 Vamos a comer Yo estoy con ella Yo estoy con ella La leche La leche La leche La leche Chocolata ¿Qué es todo el día? La misma pregunta para ti Chocolata La misma pregunta para ti Sí, vamos Yo veo como que ella es muy chula No, no, no No, no No, no No, no Deja de la chula Pero tú dime tú Mira, yo hago el aguaje ¿Me entiendes? Sí Porque si me lo dan todo Una vez al año yo te doy Pero una vez al año No todos los días Bueno, si a mi marido Yo lo doy siempre Espérate, espérate Yo te confundí Sí, estoy como el varón Yo no sé Si te lo dan todo Una vez al año Una vez al año No hace daño Claro Una vez al año Ella da Ah, pero que entonces Un día Yo te pago la cena No, tú una pinta completa Mi amor Te voy a hacer un día Ah, pero tú Tú eres de las mujeres Que cuando el hombre No le da dinero No le da nada Y no quiere soltar No, no, no ¿Me entiendes? Cuando hay dinero Es más rico No creo que sales rica Mira, mis amores Cuando no hay Es que hay más rico Una pregunta Una pregunta ¿Que te lo ven entero O la mitad? ¿Entero? ¿Todo entero? ¿Todo? A mí me gusta la mitad Estoy acá nervioso Me gusta la mitad La mitad Y la otra mitad No te preocupes Por la otra mitad No, la otra mitad ¿A quién se lo dejamos? ¿A la vecina? Bueno Ah, era el dinero No, era el dinero No, era el dinero No, era el dinero Claro Pero tú estás Oye, tú te estás yendo Por otro lado No, es el dinero No, es el dinero No, es el dinero Que estamos hablando ¿Tú compartirías A tu marido Con la vecina? Pero yo te voy a decir algo Yo no lo compartía Pero sabía que compartir O se comparte Guay ¿Tú lo compartes con la vecina? No, mi amor Tú no sabes Oye, cuando tú invitas al vecino Aunque sea bebé Es un vaso de agua Espera que el vecino Te va abriendo un vaso de jugo Ok Eso como que no me puede Con el vecino Claro, espérate ¿Qué te dice eso? ¡Mujeres! ¡Coja cátedra! ¡Coja cátedra! Lo que pasa es que tú tienes que ser Tu O sea, tus familiares Porque los vecinos Un poquito están pretendiendo amar Oye Claro Hay que ser vecino Porque somos vecinos Y hay que tratarlos bien también Claro Tenemos que por eso mismo Tenemos que tratarlos bien No podemos ser hombre ¿Tú le darías a los vecinos? No le doy a los vecinos No Ah, no Ya tú estás como en guerra Con los vecinos Bueno No le doy a los vecinos Es un mal vivir Ah, no Así no Yo lo comparto con mis vecinos Tienes que compartir con los vecinos ¿Cómo te gustaría Vamos a ver ahora ¿Cómo te gustaría que se mude un vecino A tu lado? ¿Qué color más o menos? ¿Qué color? Sí, un color Un vecino Un color Un vecino Un vecino Franco, madre, azul Tranquil, una vecchita Ah Y a ti, mi amor No me copies Que me miras ¿Y a ti, mi amor? No, porque No, a mí yo te voy a decir algo ¿Cómo te digo? Un vecino, un vecino Claro Un vecino también Timarindo, dos pingües, cucaramacas, titirifue No, no, espérate No, no, color Ah, güey Pero espérate porque tú estás rato No, estate tranquilo A mí me gustan mis vecinas negras Ah ¿Te gusta la vecita? Negras ¿Pero te gustan las vecitas negras altas en vaso, en pote alto o en pote bajito? No, a mí me gustan chiquitas porque yo soy alta ¿Es verdad? Claro ¿Qué? No me va a sobresalir así ¿Y por qué? Solo estoy nervioso Yo soy alta sports Pero se me gusta de estatua chiquito Señores, no hubo buena suscribilidad Sabemos de серьезista Se me ve a prenda el diablo ¡Guau! ¡Guau! ¡Chú, chú! ¡Pero venganza! ¡Esto es lo que pasa! Señores, siempre recuerden suscribiros a otro canal Si usted no activa la campanita Óyame bien, usted quiere escuchar muy diferente, no de los demás canales ¡Wiibiri Chibiri! ¡Que sabay! ¡Canalito viejo que él salió a poner ahí! ¡Rodando con Juan Martínez! ¡Wiibiri Chibiri! ¿Qué es el tema señores? Yo veo que ella es muy dativosa A diferencia de ella que es muy mequina Porque ella comparte Pero a esta no quiere dar nada Eso dependiendo de cómo le hagan el trabajo Le agarran los cartas y se lo frieguen bien Y le pintan la casa bien Y después ya suelta Tiene que pintar bien y trabajar bien Pero también tiene que tener ¡Míralo ahí! Ahora, ahora Una pregunta buena Le gusta que le den beso al niño chiquito Bueno, a mí me encanta Que le den beso al niño chiquito Que le den beso al niño chiquito Me encanta, claro ¿Es verdad? Y tú estás nervioso Y tú te gusta el niño chiquito Guay Hay uno bueno y el otro malo Hay uno que... Ahí está el muñeco, el chiquito Vamos a ver Bueno, no, el muñeco no Porque el muñeco está aquí Pero hay que ver Que es lo que tiene el chiquito Ay, 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 padre Ay, no mueve ese suelta Entonces, vamos a ver ¿Qué le dime? Vamos a ver Decídete, recuerda a los dos chiquitos Si es el malargo o el chiquito No, ella lo dime Ella le gusta No, no, no Ella se dice, hay varios ahí Escúsela, escúsela Ah, bueno Y los pintores haciendo broches Y toda esa barna No, no, no Tu vestido, tú me entiendes Ya son otra cosa Pero broas no Con lengua española Y sin sensacional Y como está Si tú estás rico No, está rico Y luego la matemática No, no falta la matemática ¿La quién? La matemática Eh, espérate No, no, no Deglosa la matemática No, no La matemática, tú sabes Deglosa la, no Deglosa 4, 6, 9 Esas cosas Oh, oh Ella está sumando Ella está sumando 60 más 9 60 más 9 60 más 9 A mí me gusta el 69 ¿El 60 más 9? No, el 4 lo dejamos para después Me voy a quitar para los lentes ¿Cómo que? El 4 lo dejamos para después Estoy tan nervioso Me gusta el 69 Ahora, ahora Yo voy a hacer una pregunta A esos hombres A ustedes los hombres A ustedes No, a ti también No, a ustedes A ti también te voy a incluir No, mi amor No No, mi amor No, espérate Oye, oye Los hombres Ya yo te hice la pregunta De ustedes Por el principal Hágasela Directamente No, no A que se la haga ella A él Yo quiero atrecer a ti Dale Dime ¿Qué tú esperas De nosotras las mujeres? ¿Qué yo espero? De una bella dama Sí Primer lugar Estamos tratando De echar para adelante Los negocios Sobre todo las cosas Claro Yo quiero una persona Realmente Que tenga algo en la cabeza No le estoy Ojo con esto Ojo con esto Traten de estudiar Sobre todo las cosas Y hacer las cosas bien hechas Claro Las mujeres Las dejó Dios Para uno convivir con ustedes ¿Entienden? Claro Que yo espero de una mujer Que respete Que si se gana 100 pesos Por lo menos pueda Ponerle las casas En que sea un 30 No un 40 Porque ahí va un salón Ahí va una uña Entre otras cosas más No porque no lo quiera todo Entonces debemos de ayudarnos ambos Ayuda idónea Yo no exijo mucho Yo no exijo mucho Yo soy un hombre Que no exijo mucho ¿Entienden? Claro Porque me gustan los negocios Entre otras cosas más ¿Entienden? Ese soy yo No sé ellos Ese soy yo Ahora que tú ¿Qué tú pides un hombre? Yo pido Que entiendes Respeto Porque en verdad Aparte de todo Uno es una ¿Un ser humano? Claro Uno necesita su respeto Perfecto Ayuda Porque si no hay ayuda No hay nada Hombre inteligente Al fin Ya tú debes de saber Todo lo que le digo Y esas mujeres También inteligentes Que van a ver Nuestro programa hoy Saben de lo que voy a hablarle De lo que le estoy diciendo Porque si No tenemos cabeza Ninguno de los dos No hay nada ¿No el hombre tiene cabeza? No claro Tiene dos cabezas Aparte de una ¿A dónde? Bueno Tiene la de arriba Y la otra abajo Pero la otra no piensa La de abajo Que piense la de arriba Ahora La de arriba Ahora yo soy contrario a Juan Entonces me gusta Me gusta Espérate Me gustan las dos Cabezas Sí Claro Pero me gusta más La de arriba Que piense más Claro Y después que piense Con la de abajo Porque yo no hago nada Con una sola Que me piense Y si el hombre Que te toca a ti Le gusta estar en teteo Brincando para arriba Y para abajo Que el teteo Y de 100 pesos Te llega a la casa Un 15 o un 20 ¿Qué tú dices? Hay problema Bueno, no Problema no ¿Por qué problema? No, a ellos no hay problema Si se fue con un 100 Y me llegó con un 15 Está bien Porque está llegando con algo Y si hay que pagar la casa ¿Por qué la van a pagar? Bueno, pero yo te voy a decir algo No te preocupes Porque es un teteo Tú lo gastas Ya Es un segundo Pero tú no sabes Lo que puedas hallar Por lo menos Llego con un 15 Ya No te puedes desesperar Yo quiero preguntarle a la leche Aquí que está muy callada Bueno La leche de aquel lado Ah ¿Qué le espera de una mujer? Guay Dale leche Bueno, lo que es sencillo Yo soy un hombre trabajador Claro Como podemos entender Yo esperaría de una mujer Una mujer un ejemplo inteligente Que tenga aspiración No que sea una mujer como hoy en día Muchas mujeres con los celos Con el pan y los pleitos Todos los daños Por eso que hay tantas mujeres hoy en día Con las aldejas Con muchos hombres Con los pleitos Falta de comprensión Entendimiento En el hogar ¿Me entiendes? Mujeres de en esos pleitos Como dice Usted dijo ahorita Que necesita Que usted aporte un 10 Y el hombre un 90 Yo no espero eso Una mujer no ¿Cuánto tú quieres Yo espero ¿Eh? Por lo menos un 30 Vamos a pensar Bueno, pero Hay que equilibrar Ok Pero es verdad que ni el 10 Quedan, mi amor Por eso están solas Ahora, ok Yo te voy a hacer Ahora yo quiero hacerte una pregunta Me explique Que él dice Que las mujeres Cuando pelean mucho Y cosas Los hombres pegan cuernos Pero a veces Las mujeres nos peleamos Y aguantamos mucho Y como quieran Nos pegan cuernos No Que no Que Yo te dije que pegan cuernos Dije Que por eso hay muchas mujeres Solas hoy en día Por el pleito Por el pleito Una pregunta Una pregunta ¿Por qué se estaban esperando? Sola Eso piensa tú Que estás sola No tienen un hogar Formado Formal Es como una cosa Que no tiene que ver Con la otra Claro Pero que tú Pero si tú no tienes Un hombre en tu casa Te ven como que No tiene marido No tiene pareja Pero Pero que al otro Le gusta así Al otro ¿Qué hombre le gusta La mujer ¿Qué hombre le gusta La mujer casada En realidad? Mucho No 99% Le gustan casar No, mira El hombre no compra un día Le gustan prohibidas Paola El hombre le gusta pegar Cuando el hombre No lo peguen Ah, bueno Y entonces ¿Por qué las mujeres No podemos pegar? Eso es dependiendo ¿Cómo es tu dices? Que por qué La mujer no puede pegar Bueno Eso es dependiendo Realmente Como sea el hombre Si Si una mujer Te paga un apartamento O donde te está O una casa Te da tu comida Te atiende tu hija Económicamente Se ayudan ambos Porque son ayudas idóneas Lo dice el libro Más leído En el mundo Antes de existir Ya la Biblia estaba El libro más leído Se llama la Biblia Dice Ayuda idónea Y si ese hombre Contigo Es Face to face Contigo 50-50 Más uno Trata de dártelo todo Bajarte de estrella Que no se puede Y él trata de bajarla Y trata de hacer contigo Lo que sea ¿Por qué tú tienes Que ser infiel ese hombre? Pero que por eso Que estamos hablando Parece que tú No me estás entendiendo Porque usted A veces te digo Que no soy agayúa No No soy agayúa Porque hay Claro Hay mujeres Que son tan agayúa Pero yo te hice la pregunta Que por qué entonces La mujer tiene que ser infiel Espera Pero te voy a decir Pero déjame decir Óyeme Te voy a decir algo La mujer Es que hay mujeres Que le gustan de más Le gustan ser agayúa Mira Juan Porque el marido le da Y quiere más Mira Mira Yo conozco de mujer Óyeme bien Óyeme bien Que él Tú sabes que somos negociantes ¿Verdad? Y hay cosas que entran En el negocio Que tienen que quedarse ahí Claro Que el hombre Ha agarrado a la mujer La ha estrofiado Y la ha mandado A estar médico Guau Y pega el cuerno Son malas Pero que Ajá Pega el cuerno El hombre agarrando Y entrofiándola Porque soy testigo Déjame decirte algo Si se te fue para la calle Fue porque te falso algo Porque no solamente Tú dale Y dale Y cansala Entonces tú tienes La misma rutina Porque tú no puedes En la calle Buscarla chula Y sacarla para la cabaña O por ahí Y la de la casa Es la misma cama Y si el hombre Que tú tienes Es chulo Y le gusta salir Y siempre te saca Tu tiempecito Open by Y te saca Te da vuelta Y de todo ¿Qué Demonio? ¿Qué rayo? ¿Qué diablo? ¿Tú buscas En la calle? ¿O qué buscas En la calle? En la calle En verdad Es mala 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 Yo no creo Que el hombre No vaya a buscar nada Juan 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 Hay un problema Hoy en día Hay una descomposición Social El diablo Está haciendo su trabajo Bien hecho ¿Tú crees? Porque el hombre Sí Sí mi amor Porque somos negociantes Y nosotros los hombres Y ustedes las mujeres En los salones Hablan de todos Una pregunta Es que nosotros Nosotros estamos pintados aquí Que no hablamos Nosotros estamos pintados aquí Que no hablamos No porque No te paramos Espérate Y déjale la venuda Tú te desesperas Tú te desesperas Tú te desesperando Porque para donde te que voy Para donde te que voy Porque veo que No te entiendo No lo he pintado aquí Veo que tú no estás diciendo nada Tampoco Ni yo tampoco Hace rato que te estoy mirando Pero te estoy dejando Ahora Ahora Escúchame Segundo me Te estoy dejando Es sano Guau Me voy a parar de la silla Escúchame Escúchame Oye Cada vez que quiero hablar Interrumpe él O interrumpe ella No Porque yo te voy a preguntar Porque Ajá Espérate Que tú deseas Y busca de una mujer Aparte de que seas mala ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Quién busca Y desea de una mujer Aparte de que seas mala? Aparte de que seas mala Este hijo es esta niña aquí Me gusta mala Pero mala En un sentido Mala En el sentido de La cama Ok Ay, 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 ay La coja Mala en el sentido de la cama Porque me gusta que una mujer Me haga de todo Ok ¿Me entiendes de todo? Porque yo me vuelvo culera Yo me vuelvo de todo Yo soy un perro No Yo soy un perro No, a mí no me gusta Que me muerdan No, apérate mi amor No, oye Que se vuelva Pero no me amas ni a ti Pero fuera de la cama Óyeme Fuera de la cama Así como hay hombres Hay mujeres Y así como hay mujeres Hay hombres Ahora Yo sé que Yo te gusto Tú me amas Vamos a suponer Pero realmente Yo lo que quiero es compresión O sea Compréndeme Si me duele la cabeza Y no quiero nada Compréndeme Si quiero salir con mis amigos Compréndeme Que yo te voy a salir con tus amigas ¿Me entiendes? Todo es compresión Ya no es amor Amor Si tú me gustas Tú me amas Yo te amo Yo te quiero Compresión Ok Tú me quieres Yo te quiero Pero compréndeme Yo te comprendo Si te duele la cabeza Si tú quieres salir Yo también quiero lo mismo Ok Ahora Cuando una mujer Sale a la calle A pegar cuernos Porque el marido No le está resolviendo Y cuando un hombre Sale a la calle A buscar mujeres Cuando un hombre Cuando una mujer Sale a la calle A buscar Hombre Está bien que el marido No le resuelva Pero es porque el hombre No le está resolviendo O algo está pasando Ahora cuando la mujer Eso es booty ¿Cómo es que es booty? Eso es booty Eso es booty Eso es booty Eso es booty Y te lo puedo confirmar Yo como hombre Te lo puedo confirmar Pero Hay mujeres Pero a veces Yo no sé qué pasa Entre ustedes Los hombres Que cuando las mujeres No quieren nada Le dicen Ah pues tú estás haciendo Por ahí Entonces yo no entiendo Cuando nosotras Estamos malas A eso te digo A eso te digo Compresión No, no Por eso mismo Si tú estás cansado Yo te comprendo Ah, pero que por eso Que yo no lo comprendo Y cuando me dicen Que no puede Ay, que me gusta Porque yo te lo busco Pero que el problema Mantener el hogar Y quiere el hogar ¿Qué tú tienes que hacer? Ven acá mi amor Mira, yo quiero que tú Ves esta película Escuchen con sed Mira, mira Como este hombre Se lo hace a esta mujer Porque hay hombres Porque hay hombres Que son tapados Pero hay mujeres tapadas También Otra cosa Pero si hay unos tapados Perdón, perdón Si usted está con su hombre Cuídese Arriba, abajo Donde quiera Cuídese Perfumito Para que uno se enamore De usted de más Coño No me espere Todo el tiempo Digo Con esos rolos Y esos como cebolla Eso me va a enamorar Un pintalabio Una vainita chula Con esos colales rojos Toma Mi jovita Ahí tú ves Así Y sin brasiles Dime Que la mujer Puede estar Lo más bonita Y la misma Ah, pero Es que hay hombres Que son también pesados Entonces que ella No la motiva Te gusta Que te den Nalgadita Cuando llegan Y pa Y mi amor Y pa Y un beso Y entre veces Y entre veces Que tú Esté con la llanta Me gusta que te maltraten Oye muy bien La comida puesta Pero joveno Tú has pasado por eso La comida puesta Tú has visto Claro que sí Y la comida está puesta Y él llega de repente Y te agarra Claro que sí Eso revive Eso revive Pero y ahora Tú estás hablando de eso ¿Y a ti qué te gusta? Cuando la mujer Que llega ¿Cuál? Yo Sí Que tú ve la mujer Que llega Suyo rolandito Suyo rolandito Que te gusta Que te haga Claro que tú nada más Hablas que la mujer Que te pega No mi amor Es por ese lado Yo soy un hombre Lambío sobre lambío A mí no me gusta Por flojo Yo soy lambío Yo soy así Soy un hombre atento Me gustan las cosas Bien hechas Y tú das una Yo doy el tomo ¿Es verdad? Yo sí Yo sí Yo soy mi amor Bueno ¿Te gusta que te des Tu que está Regadita Yo soy así Yo soy así ¿Te gusta que te des Tu que está Regadita A mí Esa mujer que Llega en el toque No Hasta el negro Digo Hasta el chiquito Yo no soy negro Yo soy jabao El chiquito No El chiquito No ¿Y cómo tú le esperas? ¿Con qué colales Tú le esperas? ¿Con qué colales Tú le esperas? ¿Con qué colales Tú le esperas? Espérate 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 Me gustó aquí ¿Cómo es? ¿Con qué colales Tú le esperas? ¿Con rojo Amarillo Negro Blanco ¿Con cuáles? Señores Ven aquí Los hombres O los hombres Los colales Los venden en la tienda No se lo pongan Que eso es gancho Seguimos con rojo Señor Reprenda al diablo Oye aquí Uno Que juegue Luz a corales Que con eso Espera No Él lo está diciendo Esto no es lo de TV Esto no es lo de TV Está bien Óyeme Yo no te voy a decir Oye Juan Déjame decirle algo A Juan Espera A mí me gusta Que el hombre use Uno de mi colales Guay Dios mío Pues está raro No raro no Porque va a tener mi olor Me gusta que el hombre Use uno de mi colales No eso no Eso yo no lo veo Muy bien El hombre El hombre debe De usar su voz Dependiendo Como le guste La pantaleta Entre otras cosas Para que tú no sabes Para que tú no sabes Esto de mi colales Porque el hombre Tiene pantaloncillos Y tiene voces No, 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 no en un tiempo que el diablo está haciendo su trabajo por eso hoy en día hay unos perfumitos y unos polvitos y unas cosas para el hombre y el hombre se está totalmente que cuando viene a verte saluda estamos tranquilos, muy bien estamos tranquilos, al otro día tú lo saludas estamos muy bien, gracias a Dios ¿se está perdiendo? eso es, porque se mete en nuestras redes sociales ¿dónde estamos, varón? estamos en YouTube, en Instagram, en TikTok y en Facebook no, pero el chocolate está como muy calladita no me gusta verte así dale no, 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 no te voy a llevar un teteo que me gustan las mujeres sueltas oye, algo, te voy a decir algo hay gente que son mucho de puma y poco de chocolate yo no hablo mucho mira mi amor, lo primero es que tú eres te voy a dar desde ahora como hombre que soy yo demuestro desde hombre, te voy a decir como hombre que soy te lo voy a decir desde ahora tú crees eso tú eres profesional no no espera vamos a dejarlo a ver que termine tú eres profesional, que es lo primero era una mujer elegante y sabe expresarte aquí lo que estamos debatiendo es un tema hombre, mujer sin faltar el respeto a nadie porque la dama Dios la dejó para nosotros para maltratarla cuando la tenemos en la cama maltraten en la cama pero no me le dé golpe a la mujer usted no tiene derecho a dar golpe en la cama simplemente yo le voy a responder algo espérate espérate mi amor que voy contigo cariño no te desesperes se puso a caer el dios no, no, no no, no, no te puso el hombre que se me desesperes porque si usted desespera entonces se le cae o no le pongo la vaina bien tranquilo está acabado oye, oye el chocolate te voy a decir algo dime la leche óyeme en realidad, en realidad lo que dijiste ahí que hay mucha espuma y un poco de chocolate en realidad, en realidad ahora, hablando con los hombres los hombres saben en realidad cuando hay mucha espuma y poco chocolate porque en realidad si en Belén en verdad tú llegas a una cabaña tú no haces mucho porque entonces tú estás muy tímida y que poco chocolate y poco chocolate y poco chocolate oye lo que pasa no hay ningún hombre flojo todos ellos dicen yo yo sí, yo sí, yo hago y a la hora de la verdad la mujer es la que sabe entonces ¿qué te digo? pero cuando tú cuando tú te refieres que hay hombres que dicen mucho que hacen ¿a qué te refieres? que hablan que yo sí que yo dura que amanece que aquello que no se enfría y a la hora de la verdad pasan su vergüenza esos son de los tipos de hombres que viven películas y hablando mucho que viven películas yo soy uno de ellos que yo no vivo películas yo vivo realidad Juan yo vivo el momento Juan yo quiero hacerte una pregunta cuando tú entras cuando tú entras a una cabaña con una mujer ¿qué es lo primero que tú haces? lo primero que yo hago tú tienes que ser limpia que es lo primero eso es lo siguiente que no hay que decirle a ninguna mujer y que aparte de eso tú haces cuando entras a una cabaña con una mujer ¿qué es lo primero que tú le haces a una mujer? lo primero que yo le hago desde que tú abres la puerta que tú le quieres como cerrar y la mujer se da la vuelta tengo que olerte primero si yo soy medio hay muchas formas de diferentes distintos hombres yo soy delicado porque el hombre cuando va cerrando la puerta que yo veo que va cerrando la puerta y la mujer va caminando lo primero que le hace oye mami pero tú sí que has dormido ¿saben por qué te lo digo? trabajé el día entero con ese poloche ¿a qué huele? huele bien huele doloroso tiene que ser así mismo claro si no no pero que sea lo siguiente claro la mujer sabe que tiene que vende su baño porque tú eres limpia y tú eres de la mía que yo sé olvídate pero yo te voy a decir algo ahí a mí me gusta el hombre cuando yo llego al hombre señores pero no me abro la voz espérate espérate cuando yo llego a la cabaña con un hombre no me gusta que se me meta al baño de una vez ¿con un hombre o con tu hombre? con un hombre ¿cuál con mi hombre? eso es tu vida personal o sea claro ¿por qué no te gusta? ¿por qué no te gusta? ¿por qué no te gusta que se me meta al baño de una vez? no, no me gusta que se me meta porque ahí es que yo sé es respiradero de él ¿es verdad? me gusta claro me gusta ¿te gusta oler? me gusta oler el primero ¿te gusta oler el olor del hombre? el olor del hombre claro para yo saber el sudor porque mira tú me dijiste que pasaste el día entero con esa ropa sí pero hay que ver lo que tiene debajo de esa ropa porque hay que ver que si el mismo olor queda debajo de la ropa la ropa y ya está todo el mundo con esa ropa Gracias. 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 Gracias.